Muy buenas, familia de Soy de Cine. Hoy os voy a utilizar de psicólogos porque vengo a confesarme. No sé por qué me gusta que me torturen, pero cuando vi Winnie the Pooh's Sangre y Miel, la película de Rhys Freight-Waterfield, un señor que le echa mucho morro, vamos a decirlo así, y que está explotando todas las figuras conocidas de Disney que están basadas en libros que son de dominio universal y que pueden usar sin tener que pagar derechos, pues bueno, aparte de este Winnie the Pooh, también va a hacer la pesadilla nunca jamás Peter Pan, algo de Bambi, en fin, que está dispuesto a sacarle jugo a todos esos dominios que quedan libres. Un director británico que juré que no me iba a engañar más cuando vi esta primera Winnie the Pooh, pero que, no sé por qué extraña sensación de tortura o afición a la tortura, he visto esta segunda parte de Winnie the Pooh's Sangre y Miel 2 y vengo aquí no solo a confesarme, sino que a contaros qué me ha parecido y si merece la pena. Así que quedaos por aquí, si os gusta este tipo de producciones de terror de serie B, porque ya os adelanto que esta está mejor que la primera película. Dentro cabecera. Bueno, como digo, está creando este director lo que él llama el universo de la infancia retorcida, de Twisted Childhood Universe, el TCU, un poco de cachondeo, hablando del universo de Marvel y universo de DC, se une un poco ahí al carro con bastante ironía, pero lo que sí que es verdad es que tiene un montón de proyectos que están por venir. De hecho, ya hay anunciada una tercera parte de este Winnie the Pooh para 2026. Bueno, no podía ser peor que la primera, no podía ser peor, es un despropósito absoluto la primera parte. una película que sorprendentemente ya contaba con un presupuesto de 100.000 dólares, que no es, a ver, no es una superproducción, pero 100.000 dólares para el tipo de producción que es, es bastante dinero. Una película que además producía el mismo porque este señor, él se lo guisa y él se lo come, escribe, dirige, produce, edita, en fin, lo hace un poco todo. Y es verdad que como la película tuvo éxito y sacó bastante dinero, aquí ha decidido invertir un poquito más y se nota. Hemos pasado de un presupuesto de 100.000 dólares a un presupuesto de 500.000 dólares, cinco veces más que en el apartado visual, en el apartado de efectos prácticos, pues es evidente que se nota muchísimo. Y por eso yo venía a ver esta película con muy pocas expectativas, ya digo, como una especie de ejercicio de tortura o de catarsis y como tenía las expectativas tan bajas, pues la verdad es que la película me ha sorprendido para bien. Es bastante más entretenida que la primera, hay más muertes, precisamente porque yo creo que tiene más dinero para esos efectos prácticos. Las muertes son más interesantes o están mejor ejecutadas. La historia, bueno, vamos a decir que es parecida, si en la primera parte Winnie the Pooh quería vengarse de Christopher Robin porque le había abandonado y le había dejado en el bosque y se había dedicado a hacer su vida dejándolo de lado, pues aquí se quiere vengar porque Christopher Robin le ha revelado al mundo, aunque muchos no le creen, le ha revelado que hay un oso asesino que está por ahí suelto, ¿no? Entonces quiere vengarse por haber contado, digamos, su secreto. ¿Qué más cosas incluye Waterfield en esta segunda parte? Pues bueno, para empezar, más personajes. Tenemos a Winnie the Pooh, tenemos a Piglet, tenemos al búho y tenemos a Tiger, con lo que, bueno, pues más medios, más personajes y eso hace que la película sea más entretenida. Es verdad que no deja de ser un slasher y que al final, en esta sobre todo, en la primera tampoco era tan importante, pero en esta, la historia de Christopher Robin casi que pasa a un segundo plano y podría ser una película de monstruos asesinos al uso sin tener nada que ver con el universo Winnie the Pooh, pero evidentemente, bueno, pues usar un nombre tan conocido de un muñeco que Disney popularizó, aunque recordemos está basado en una serie de libros infantiles, pues bueno, eso siempre tiene reclamo y ya digo que la cosa ha funcionado tan bien también con esta segunda parte que ya amenaza con una tercera, de hecho, ya está escribiendo el guión de una tercera parte. Si os gusta el terror de serie B, yo no le daría la oportunidad a la primera parte porque a los que nos gusta el terror de serie B nos gusta porque es gamberro, porque es desinhibido, porque no se toma en serio a sí mismo, porque es muy loco y sin embargo tiene que ser entretenido por lo menos, si no está bien hecho, por lo menos que entretenga, la primera parte resulta bastante aburrida, aparte de que a nivel técnico ya digo que no se ven demasiado bien donde están estos 100.000 dólares invertidos, esta sí que resulta más entretenida, así que si queréis adentraros en este universo de la infancia retorcida, yo os recomiendo que empecéis por esta segunda y os olvidéis de la primera. Ha habido cambios también en el elenco, tanto en Christopher Robin como en Winnie the Pooh y aquí tengo que mirar los nombres porque no son actores muy conocidos, ahora en esta segunda parte es Scott Chambers el que toma el relevo de Nicolai León, un actor, Scott Chambers, que sí que es un poco quizá el más conocido, que empezó a hacer británico, empezó haciendo cine independiente bastante interesante, de hecho incluso participó en una película que era una adaptación de una novela de Stephen Fry's que se llamaba Hipopótamo, que estaba muy bien y alguna otra película por ahí también muy interesante de cine británico independiente, pero que últimamente ha decidido, no sé si porque ya no le llamaban y desesperado coge cualquier cosa, pero le hemos visto en Megalodón, le hemos visto en Firenado, en fin, en producciones un poco de serie B, pero peor, casi que diría que de serie Z, y luego Winnie the Pooh, que da igual el actor realmente porque lleva una máscara, entonces el que esté debajo de esa máscara tampoco tiene mucha diferencia, además es un personaje que no recuerdo ahora mismo si habla o no, yo creo que no habla, aquí es Ryan Oliva ahora el que toma el relevo de Craig David Dowsett y bueno, algo anecdótico porque realmente ni vamos a ver grandes trabajos actorales, de hecho las actuaciones son bastante pobres, hemos venido aquí a ver morir gente y eso tenemos de sobra, hay más, como digo, más muertes y mejor ejecutadas, así que casi que el nombre del elenco es bastante anecdótico. Bueno, si visteis la primera, yo creo que merece la pena ver la segunda, si no visteis la primera pero os gusta este rollo, dadle una oportunidad, si este no es vuestro rollo ni os acerquéis porque me vais a tirar piedras cuando me veáis, así que nada, si decidís, como yo, pasar por este ejercicio de tortura, dejadnos en comentarios que os ha parecido, sabéis que os leemos, que nos encanta crear comunidad, que nos encanta interactuar con vosotros, mientras seguimos preparando la quinta temporada en los podcasts exclusivos que tenemos en iVox, por cierto, pasaros por iVox porque vamos a hacer un especial de verano con Deadpool y otras producciones muy muy interesantes, así que echarles un vistacillo y seguimos también todo el año en la página web soydecine.com así que nos vemos por aquí hasta luego cinefilos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!